El Papa Francisco envió un correo electrónico a un amigo, un amigo en Argentina que es muy cercano al Papa y que es un hombre, el amigo del Papa, muy preocupado por el problema del narcotráfico y todo lo que de él deriva. Ahora, ese correo electrónico estrictamente privado según señala el vocero del Vaticano, ¿se dio a conocer cómo salió de la computadora del amigo? Fue el mismo amigo el que los dio a conocer, según esto las primeras declaraciones. Pues entonces no es ni tan amigo. Ya no es su amigo, ya terminó la mesa. Cortó. Pero fue el mismo amigo, las primeras versiones hablan de que fue él y que lo voy a conocer. Y bueno, aquí en México causó una urticaria, pero de aquellas todo mundo se molesta. Cuando nosotros hablábamos de colombianización, yo no sé si a los colombianos también les salía tanta roncha como nos salió a nosotros ahora. Pues sí, pero ellos hicieron algo y la cuestión es que aquí se haga algo para precisamente borrar esa impresión, que es una impresión que no podemos negar que existe. Pero yo creo que sí se trabaja en México para evitar eso. Y eso también hay que reconocer que durante ya, que son los últimos 15 años, se ha estado enfrentando esa situación. Conste que digo enfrentando, no se ha podido resolver. La tuta anda libre, las balaceras en Tamaulipas son de todos los días. Las muertes en Ciudad Juárez. Pero bueno, se está enfrentando, Mario. No es que estemos sentados viendo a ver cómo se apoderan del país. El caso es que esta carta que envió el Papa Francisco a su supuesto amigo muy querido y privada, se dio a conocer y desde luego Relaciones Exteriores pidió que nos estigmatice a México ni a otros países de América Latina. Y se llegó ya al extremo de preguntarle al secretario de Relaciones Exteriores si se va a reconsiderar la invitación al Papa. Dice, no, 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 tranquilos. No se trata de romper relaciones con el Vaticano por un correo electrónico, por una carta. Hay disposición al diálogo, hay buenas relaciones con el Vaticano y no va a suceder ni el distanciamiento ni el rompimiento de relaciones con el Vaticano. Y el mismo vocero de aquella ciudad ya dio también una respuesta. El Papa no quiso molestar a nadie. El Papa está preocupado por la situación en América Latina que se tiene que enfrentar con todos los medios posibles. Y él ha dicho en muchas otras ocasiones que lo tienen que combatir, que se tiene que enfrentar y que se tiene que enfrentar ese flaquelo hasta lograr el éxito y que se tranquilice la situación. El caso es que ha sido un enronchamiento por un correo electrónico privado. Bueno, que se preocupe el Papa. Que se preocupe porque si hay algún país que tomó con mucha alegría el que él fuera nombrado, ascendido, como se diga, a la máxima investidura de la religión católica, sea México. Si algún país tiene la entrega a los papas, sea polaco, ruso, argentino, sea México. Fue una indiscreción Infortunada Totalmente de parte de este hombre Que tratando de Yo creo que de demostrar su cercanía Con su santidad y por otro lado Lanzar una voz de alerta Porque él ha trabajado mucho en contra de las adicciones Y lo trabajaba junto con El Papa cuando estaba en Argentina Yo creo que fue más que nada Eso pero por otro lado Me encantó la respuesta de relaciones exteriores Si no hubiera hecho nada Todo el mundo estaría gritando Pero como es posible, como lo permite el gobierno No me gustó mucho Me gustó mucho Porque en primer lugar Marca una postura de respeto a México Porque si no está siendo efectiva La campaña de antinarcóticos Si se está haciendo algo Definitivamente Y que cuesta vida, si Y que va a costar más, si Pero si está trabajando Dinero, vidas, empleos Mucho está costando Todo, todo Y no se trata de que su santidad Haga un reconocimiento Simplemente con que no lo mencione Y no haga una comparación En cuanto a que Si es México el principal país Con este problema de adicciones El Que relaciones exteriores Haya manifestado su inconformidad Asumiendo una postura Política, diplomática Más no religiosa Me encantó Tal vez en otro gobierno En otra administración No hubieran hecho esto No, no La tendencia Es Al contrario Posiblemente hubieran reforzado Esta declaración Pero Me gustó mucho Y que bueno Que lo hizo No es para romper relaciones Pero simple y sencillamente Para dejar muy claro Que hay un gobierno Que exige respeto Y que no se utilice Ni se popularice un término Para asignar Que un país está hundido En las drogas Diciendo la mexicanización Bien por el gobierno mexicano Me gustó Si Este secretario de relaciones Va a todas Y a todas Va de manera Con diplomacia Con conocimiento Del puesto Ojalá tenga Sea de carrera Diplomático de carrera Como dicen No No, no Es diplomático de carrera Es educador ¿Él estaba en economía? ¿En el sexenio de Calderón? No, no Yo no lo vi Estaba en un área Muy distinta No recuerdan qué Pero un área muy distinta Cuando lo nombre Pero en esa área Donde él se desempeñaba Tenía Relación Con diferentes países Y al parecer Era muy efectivo Pues mira Yo creo que no solo es eso Es una cuestión de educación De contactos De tener el dominio Mínimo de inglés Francés Y español Que también eso es muy importante Y me ha gustado su actuación Lo poquito que he visto de él Me gusta Y qué bueno Sí, no Y además De veras está En todos En todos los frentes La mexicanización No se refiere Al consumo de drogas Que hay en el país ¿Hasta qué? Sino a la violencia Que implica La existencia De grandes grupos Que originalmente Eran de narcotraficantes Los cárteles Y que causan Pues una enorme cantidad De bajas Y han derivado En multitud De delitos Esa sería La mexicanización No el uso O no uso De drogas Yo creo que se Entiende Como el contrabando El narcotráfico No el consumo La desestabilización Todo lo que eso genera Sobre todo La violencia Que ha desatado Y un claro ejemplo De la mexicanización A la que se refiere Es lo que Está pasando En el estado De Tamaulipas Que está sin control Que ya Pues el gobierno Ahí No ha podido Controlar Todo lo que hacen Los dos grupos De del crimen Organizado Que se enfrentan Y que Lo sufren a diario Los habitantes De todo el estado De Tamaulipas Yo lo tomé En función De que a la persona Que se lo dirige Su santidad Es una de las que más Ha trabajado En contra Del consumo De drogas Por eso me fue por ahí Pero sí puede ser Es que es todo Es todo Finalmente El narcotráfico Va encaminado A la venta Y Consumo De drogas De drogas